La delegación regional de Pérez Celedón del Organismo de Investigación Judicial requiere su colaboración para identificar al hombre que se observa en la fotografía, ya que es requerido con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar se puede comunicar al número telefónico 808-645 o por medio del WhatsApp 8800645 del Centro de Información Confidencial. Recuerde que una persona es requerida por el OIJ por diversas situaciones, entre ellas para informaciones sobre investigaciones o como testigos de un caso y no necesariamente como imputados.